Todo el mundo hablando de que se acabó Gran Hermano. ¿Qué pasa en la televisión argentina? Se fue Juliana Scaglione, alias Furia, y a partir de lo que pasó anoche en el programa de Telefe, se empieza a vivir. ¿Cómo va a seguir este reality? Con su formato mundial, con tanta repercusión, tuvo esta jugadora que pasó por este Gran Hermano de Argentina, que fue superlativa en cuanto jugadora. Una cantidad de generación de contenidos, un montón de situaciones generadas para la pantalla, que por supuesto que amaron ese personaje. Más allá de la controversia, más de 21 puntos de rating, hubo picos de 21, hubo un personaje que lo sostiene hasta el final, porque no solo se fue diciendo no me canten nada, les dijo unas cuantas cosas con las cuales se enfrentó. Ella siempre defendiendo ese personaje, que bueno, para algunos resulta corrosivo, para otros resulta sumamente auténtico. Así llegaba al estudio y se armó también una especie de repercusión de amor-odio genial, que tuvo abrazos, intercambio de peluches, gritos por doquier, pero cuando salió del estudio también hubo repercusión, porque hubo algunos incidentes afuera, algunos piedrazos. Gente que bueno, como vemos, ahí lo vemos al conductor, el reciente Martín Fierro de Oro para la radio en nuestro país, Santiago del Moro, abrazando y dándole el aliento a este personaje, que es sin igual en cuanto a lo que es un juego brillante, personaje armó Juliana Scalione, que bueno, no ganó Gran Hermano, pero ganó Gran Hermano.